Mi Creador Tu firma está en los cielos Y el universo inmenso como Tú Tu luz escucho en los potentes truenos Y el sol refleja Tu infinito amor Sea la luz, dijiste Tú Cuán grande amor, cuán grande es Él Te amo y proclamo por Tu gran poder Cuán grande es Dios, mi Creador Te alabaré con toda mi alma y ser A Ti mi Dios, mi Creador Creador Espacio, tiempo, cielo, mar y tierra Llenaste Tú de vida y majestad Tus manos me formaron a Tu imagen Y declaraste el sábado especial Sea la luz, dijiste Tú Cuán grande amor, cuán grande es Él Te amo y proclamo por Tu gran poder Cuán grande es Dios, mi Creador Te alabaré con toda mi alma y ser A Ti mi Dios, mi Creador 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 Años después, el mal trajo tinieblas Sufriendo estaba toda la creación Sea la luz, mi Creador Sea la luz, desde la cruz Dijiste Tú, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, mi Creador Te alabaré con toda mi alma y ser Cuán grande es Dios, mi Creador A Ti mi Dios, mi Creador 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 A Ti mi Dios, mi Creador Creador ¡Gracias!